...el taller mecánico de su abuelo para robarle. El hecho ocurrió en barrio Miguel Araos, el autor es un joven de 20 años que ya fue detenido. Bomberos y policías evitaron que el fuego se propague hacia otros vehículos que se encontraban en el lugar para su reparación. El joven sospechó que su abuelo guardaba dinero en una caja de seguridad de metal. La causa quedó caratulada como tentativa de robo y principio de incendio. El sábado a la noche fue que yo estaba en una fiesta de la Virgen de Urcopi y me han llamado porque dice que estaba incendiado. Pero cuando yo llegué ya estaba sofocado porque han venido los bomberos inmediato. Porque los vecinos han sido los que han hecho todo el trámite de que llame a la policía y al bombero. ¿Y lograron ingresar para realizar este incendio aquí a este taller? Parece que sí, por allá por el otro lado. Parece que por allá han entrado. ¿Pero qué era lo que buscaban? Yo pienso que debe ser dinero porque la cajita que tengo ahí, pensaría que tenía dinero, pero tengo documentación que toda la documentación está quemada ahora. Usted tenía una caja metálica acá en el lugar. Sí, hay una caja chica, digamos, no es para guardaplata, sino también en algunos papeles nada más. Bueno, crecieron bueno que había dinero, por eso realizaron esto. Así es, así es. Yo pienso que debe ser esa, digamos, la cuestión es que querían llevar ese plato, comer un día sábado, capaz que necesitaban por alguna fiesta. ¿Se sabe cuántas personas ingresaron al lugar? Uno, uno, uno. Se sabe que es uno, ¿no? Por ahí se habla, dice, de que sería de su familia o un nieto. Sí, 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 se habla así. Yo no lo he visto, pero decían que era así. Que aparentemente, según lo que una vecina le habría comentado, su nieto de 20 años habría asaltado la tapia y él habría producido este incidente. Por lo cual, según él expone, podría haber sido por dinero que se encontraba dentro del taller mecánico. Si bien se causaron daños materiales en el lugar, no contamos con ninguna persona lesionada por este hecho. A posterior persona policial, que se encontraba realizando patrullaje preventivo por la zona, logró la demora de este joven, que se encuentra en este momento a disposición de la justicia. Vaya, ¿sabes cuál ha sido el móvil, no? Digamos, ¿cuál ha sido? No sé. ¿Fue una situación difícil para usted, teniendo en cuenta, bueno, si es más de su familia, ha ingresado y fue detenido? No, y aparte es que hay vehículos que no son de mi propiedad. Menudo que, gracias a Dios, ha sido rápido, ha sido apagado, ha tenido una buena intención. La gente de la policía, los bomberos, como les digo. Le podría haber causado a usted un daño muy grande, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, gracias a Dios que ya está... En una parte ya estoy tranquilo porque se puede seguir trabajando. Porque como esto está hecha pintura, tengo el compresor que está... Únicamente, bueno, se han quemado algunos papeles, documentación. Sí, documentación que tengo de la municipalidad, todo eso. Gracias. 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 Gracias.